En la mañana de hoy, las directivas del Polo Democrático Alternativo oficiaron una rueda de prensa en la que fueron presentados los candidatos a las diferentes corporaciones a las cuales postulan sus representantes. Además, reafirmaron la inscripción del voto en blanco, tanto para la alcaldía de Cartagena como para la gobernación de Bolívar. Sí, hoy hemos convocado a todos los medios de comunicaciones para presentar a los candidatos nuestros a la asamblea, a la alcaldía y a la junta de administradores locales de cada una de las localidades, de la 1, la 2 y la 3, pero al mismo tiempo también para hacer público lo que ya hemos manifestado pero que hoy lo queremos hacer de manera oficial, la decisión del partido de haber inscrito como una opción en el tarjetón el voto en blanco. Esta es la primera vez en Cartagena que hay esa inscripción oficialmente de un partido al voto en blanco, va a aparecer en el tarjetón al lado de los candidatos como una opción más que tienen los cartageneros. David Múnera, presidente del Polo Democrático, afirma que no apoya a ningún candidato a la alcaldía de Cartagena ni a la gobernación del departamento, porque considera que todos los postulados hacen parte de un modelo subdesarrollado y fracasado que se ha implementado en la administración distrital y departamental. Además, explicó lo que se puede lograr con el voto en blanco. La constitución le dio fuerza al voto en blanco como opción política, en el sentido de que si el voto en blanco tiene la mayoría, la mitad más uno del total de los votos, la elección se tendría que repetir y tendría que hacer con nuevos ciudadanos que habrían que inscribir con el fin de que se pueda elegir bien. Yo creo que este es un mensaje que los bolivarenses y los cartageneros en particular deben enviárselo a la clase gobernante que han dirigido muy mal a este departamento y a esta ciudad. Por eso estamos invitando de manera masiva a Cartagena y a Bolívar a votar por el voto en blanco. Los militantes del Polo Democrático expresaron también su preocupación por los rumores que hay acerca de la financiación de las actuales campañas políticas y también porque aseguran que hoy la contienda es por quien tiene más músculo financiero, más concejales y dirigentes, mientras se ha dejado al lado las ideas y las propuestas por los intereses de la ciudad y del departamento.